BAU RADIO Corito, no tan sano Hoy en BAU RADIO estamos recibiendo a Kiara Torres y vamos a estar hablando del Buena Suerte Arts Club de su proyecto como artista vamos a estar hablando de algunas colaboraciones musicales y mucho más después de estos comerciales Arepa, también empanada Juega con tus hijos, griega con tus panas Disfruta en familia una cocinada En tu mesa la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presiento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas Ahora vamos a hidratarnos Con Agua Cristal En su nueva presentación De Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico Más vida Cada uno de nosotros Tiene una forma diferente De celebrar el éxito Aprendamos a celebrar Los pequeños logros Porque quien celebra la vida Todos los días Ya alcanzó el éxito Que tanto estaba buscando Don Pedro Celebra todos los días Tiene una forma diferente De noticias maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones hola, hola, hola hola, soy Semana Fortuna quiero decirles que sigan escuchando BAU RADIO, eso es un corito no tan sano BAU RADIO hice una pintura de Ana Caona oh si oh, y cuando fue ese solo show ese fue en 2018 oh wow, aquí o allá en Nueva York wow, entonces ya quisiera saber un poquito más muchísimas gracias Kiara Torres por estar con nosotros hoy gracias pues les cuento, en el programa de hoy hoy vamos a estar entrevistando nuestra artista querida que ha presentado en esta semana del diseño algunas piezas, ha abierto su estudio también para que puedan ir a ver sus procesos ha estado trabajando con diferentes materiales en el caso del yute ha estado trabajando en diferentes manifestaciones de las artes con el dibujo, la pintura cuéntame un poco de estas pinturas de yute de donde vienen estos materiales cómo has llegado acá cuál ha sido uno de los momentos más interesantes de trabajar con el material aquí en la isla bueno, gracias por tenerme el yute es un material que viene de India hecho de mano de mujeres allá entonces yo lo encuentro yo lo reciclo en Nueva York en California en diferentes partes del mundo cuando yo viajo y lo trae aquí porque aquí como sería un poquito difícil encontrar ese saco específico de yute aquí y mi proceso es como lo recicla como corta lo abre los sacos lo echo tinte de fábrico y después ahora lo está mandando a coser de mano entonces parece como una obra más grande a veces como de 6 pie 8 pie 13 como yo trabajo en obras grandes y después me pinta encima con mis manos con aceite aceite, sí o linaza ¿tienes linaza también? sí ajá, linzol ajá y mis figurías tus figurías, sí, claro son como self-portraits de mujeres y también como gente del país a donde estoy como me inspira mucho gente del campo a donde estaba viviendo dos años en Samaná diferentes historias que gente me cuenta y más también los animales que me encantan los animales pero también en los animales hay como una presencia espiritual como de mí y como porque ese animal me atrae entonces lees Mar y como yo veo que hay cosas del animal que también combina en mi character sí, en tu persona y veo que tu persona es bien fashion ajá ayer estaba tuve la oportunidad de pasar por el estudio de Kiara y ver algunas de las piezas que estabas trabajando otras que ya terminaste y hay una que me interesó muchísimo porque era de un chivo bien fashion este chivo y todos los detallitos que estabas poniendo quisiera saber un poquito más de esta relación ¿cuál es este personaje? ¿es un personaje mitológico? ¿o tienes un chivo como mascota? ¿cuál sería tu respuesta a esta? bueno sobre el fashion en el trabajo el fashion fue algo que yo quería hacer también cuando estaba chiquita como un diseñador de ropa siempre tenía mi libro estaba dibujando pero no no llegó en ese como como materializarse sí ajá hablando de el conversation con el fábrico y el tinte ese como también como creyendo like building something up from from a waste como de algo que la gente está botando la basura botando, sí, claro y no hay forma lo está dando otra forma en relación con el coser como el dejando the pattern show para mí los sacos todo tiene su conversation no sé decir su conversación porque tienen porque tienen las marcas de exportadores muchas marcas que vi ayer también decía Royale que tenían algunas conversaciones de colonialidad dentro de de sus marcas también hablan hay uno que me encantó que decía que venía de Brasil y era donde también tienes la pintura del chivo y se veía una parte de bueno un poquito como amazónica no entonces me encantaba como dejabas salir un poco estos espacios no que hablan de geografía hablan de donde viene el yute el elemento de tu decir como salía el stitch como salía esta marca con quien has estado trabajando para eso hay alguna colaboración que tú quisieras mencionar bueno antes estaba haciendo el cose de mano yo misma pero fue mucho trabajo en un momento trabajé con una mujer en Samaná y ahora estoy trabajando con una chica que se llama Io que ella es parte del equipo de tiempo de zafra entonces me lo recomendaron ella trabaja muy bien y muy rápido también me encantó porque mucho de lo de tiempo de zafra también es upcycling también es reutilizar entonces es increíble que hasta en la metodología de hacer tus colaboraciones continúas con personas que tienen una misma misión de estar reutilizando estos materiales me gustó mucho el hecho que estabas hablando del fashion también y de las personas y las historias que cuentas hablando de los suits creo que hay algo que sería interesante hablar para las personas que no conocen los suits que son ese fashion statement que era muy apegado al estilo de Harlem al estilo chicano también muchas mujeres feministas dentro de las luchas chicanas por tener un imprint en el mundo de los derechos en Estados Unidos pues utilizaban este fashion también para decir no vamos a ser criminalizados por nuestro estilo simplemente no vamos en las normas de la estética occidental y me gustó muchísimo como estabas entonces representando un poquito de eso de su con el personaje de Royale me puedes explicar un poquito de este personaje tú puedes ver muchas cosas en mi arte que tienen como relación de mi crecimiento yo crecí en Harlem mi madre tenía un negocio de salón y eso fue que mucho que yo vi en la calle como oro mucho oro los dientes de oro siempre fue como very extra como la opulencia ajá sí y como ya Harlem como te dije tiene muchas historias fuertes presentes de fashion y como el africanamerican esa presencia de estamos aquí estos son nosotros like we're here we're extra we're fashionable y eso de verdad que fue algo desde chiquita que siempre especialmente en Nueva York como mi madre también es like a fashionista siempre tenía zapatos de todo en su closet I'm like I want to be like you when I grow up exacto cuando yo hago el self portrait dependiendo también si hay gente del barrio o algo así yo a mí me gusta como darle otro vida lo mismo con los sacos también el portrait ok tú no tenías oro tú no tenías esa cosa en tu vida pero ahora en mi pintura en mi mundo tú eres así ahora tú estás en otro nivel todo lo que tú tenías es now here como manifesting un diferente camino como te digo dimension una dimensión diferente claro me gustó mucho cuando hablabas de estos espacios cuando hablabas de Harlem o como hablabas un poquito de los personajes de tu barrio yo quisiera saber un poquito más de este personaje con el sombrero rojo o el royal que hablabas ahora mismo y también como hablar de estos primeros años como era para ti también estar viviendo con tu mamá en Nueva York como era este mundo del salón de belleza como es la belleza también para la mujer dominicana en Nueva York la pintura que tú estás hablando de Walter se llama Walter James es un hombre de San Cristóbal que me preguntaron hacer parte de una exposición para Caníbal y estaba haciendo un research y como su personaje me attracted me como mucho como me coge la atención y ese fue un hombre como muy un hustler no tenía padres de chiquito siempre estaba en diferente trabajo como buscando su dinero un día él dijo que él se siente la más cómodo en el character de robar la gallina y cuando yo vi un foto que es como su energía su personaje su felicidad estaba saliendo de esa foto que yo vi que es un foto como de los años 80 o 90 por ahí no sé yo quería dar Walter James un otro vida this is my ode to you Walter James no te conoce pero usted ve como un hombre muy genial sí y me encantó porque pues estábamos hablando de este personaje de robar la gallina que muchas veces es un hombre queer no es un hombre que está en transvestismo me encanta el hecho de que muchas veces personas cisgénero que son como bien heterosexuales pues encuentran una salida no de explorar su género a través del personaje también que utiliza mucho del fashion porque la falda de robar la gallina no es como bien famosa también este listón que utilizan en el cabello recogerse todo que también tiene como un poco de santería me acuerdan mucho los brujos siempre que lo veo o también como algo como muy doméstico cuando se atan este pañuelo en el cabello y se dejan como un poquito de afuera que me acuerdan mucho algunas representaciones de mommy en la cultura afroamericana una vista occidental es una vista western de la cultura afro pero al mismo tiempo como que esos elementos que se manifiestan en la cultura dominicana me encantó el hecho de que te llamó la atención y quisiste darle también como otra vida a través de de esos fashions también el nombre me encantó porque es Walter James es un nombre americano me interesa mucho como estás trabajando también archivo no solamente estar en República Dominicana vivir en República Dominicana reconectar con tu familia sino también pues prestarle atención a otros personajes que en espacio y tiempo tal vez no pudiste conectar pero utilizar tu arte como un medio para poder llegar y honrar su memoria hablando de eso me gustaría mucho como hablar de este journey tuyo también de estar en la República como fue venir para acá cuando yo tenía cinco años lo deportaron a mi padre mi madre como hizo su fuerza para mandarme aquí cada verano mi primera vez en el país yo tenía seis años y vino sola como uff como se llama un azafacata una azafata ajá ajá y yo estaba en el aeropuerto como llorando like porque like where am I going y llego aquí como un país para mi raro nuevo tengo seis años y como viendo mi padre llegando al barrio que es Villamaría entonces para mí es como wow like donde estoy como no hay días que no hay agua no hay luz fue muy diferente una diferente vida para mí y también haber como algunos de mi familia en un tipo de pobres diferente de Nueva York mis primos no tenían zapatos o algo así y mi madre antes que yo llegaba me compraba como todo nuevo zapato everything everything y me decía como cuando tú regresas tú vas a regresar como con nada en tu maleta tú vas a dejar todos a tus primos I didn't understand at that point pero cuando después mi padre me contaba esa historia que ya todas mis primas y mis amigas del barrio tenían como ok ese zapato yo quiero ese Jordan es lo mía ese falda that's mine como they were like como una economía doing tips like tabs that's mine that's mine fue un punto que mi padre dije un día que yo le regalé un zapato a una amiga mi prima lo quería como creo que yo lo prometí a mi prima primero no me recuerda entonces el día que yo fui a la amiga y cogí la zapata y como no te puedo dar esto es para mi prima entonces la chica estaba llorando pero lo di otra cosa y como cuando ya estoy mayor yo podía entender más porque mi madre te decía pero afuera de ese punto porque estoy como en todo lado like llegó aquí tenía 6 7 8 años como cada verano y después duré como 13 años que no regresó al país bueno me pasaba cosas en Nueva York y ni tenía contacto con mi padre ese 13 años con mis abuelas con mi bisabuela con gente muy cercana de mi corazón que no sé cómo fue cosas de la vida y en 2018 regresó quedó un tiempo en las terrenas fui a las galeras a conocer Playa Rincón después regresó en 2020 cuando estaba el COVID y cuarentena y como el tema de Estados Unidos de racismo y mucha cosa fea que estaba pasando y yo dije tú sabes que no quiero estar aquí y también quiero aprovechar a ver a mi padre porque este es un tiempo muy tú no sabes qué va a pasar y bueno llegó aquí y dije vamos vamos para semana vamos aquí largo por un mes y me quedo viviendo aquí ahora tengo tres años viviendo en el país feliz feliz de tenerte de verdad gracias y quisiera hablar también como de otros proyectos que al momento de tú decidir estar aquí también se han gestado como me dijeron que nuestra Patricia Encarnación estuvo en residencia iniciaste hace poco como ha sido el no solamente vivir aquí sino también gestar para que otros artistas vengan a producir desde el Caribe para vivir aquí una experiencia como muy libre viviendo en las galeras los dos años desde 2020 me di como freedom podía quilar un casa con jardín y tener mis perros yo tenía dos perros bueno todavía tengo uno como me di chance para curar curar de muchas cosas que me ha pasado en mi vida y conocer más mi familia hablar con mi padre que me cuenta muchas historias y yo wow si yo no si yo no hizo ese viaje para estar aquí y preguntar las cosas no hay forma para saber tú sabes algo fuerte en nosotros como en la comunidad de gente negro y que nosotros no tenemos archivo no hay archivo para la comunidad afrodominicana muchas conversaciones se han gestado acerca de eso artistas que han intentado también trabajar con el archivo general de la nación pero no hay maneras de encontrar información porque no estaba documentada formalmente estas historias en el margen y mucho también me gustó que mencionaras y nos dieras la oportunidad de entender un poquito la relación de tu padre con la isla como no hay mucho de esa información de cuántos artistas tal vez o personas que han trabajado bastante tuvieron esa amargura de tener un proceso de deportación y como muchos de ellos también le ha cambiado les ha marcado entonces era interesante cuando mencionabas lo del archivo porque esto es parte de la historia dominicana y se merece que tenga pues el cuidado y la presencia para poder entender realmente o tener otros diálogos y metodologías del sistema de historiografía en el caso de también la oralidad que es lo que mencionas que es el sentarse con su abuelo y en un cafecito tal vez hablar y escucharle decir o narrar su propia historia sin que otra persona pues per se hable y diga su otra interpretación como ha sido para ti también esta cercanía de poder escucharles de poder también encontrar conexiones ayer estábamos hablando de Villa María y nos dimos cuenta que yo crecí también muy cerca de tu familia y fue muy bonito el saber que pues estabas ahí en la Manuela 10 de que era un proceso de venir e ir pero tenías una presencia que te marcaba el hecho de que se fuera la luz viniste también a Dominican X viste que se nos fue la luz y pusimos todas las velitas y la gente caminaba con las velitas para ver las obras como ha sido para ti ese sentir de estar con tu familia y hablar hay alguna historia de ahí que te haya quedado de tus abuelos o tíos o hermanas me siento muy agradecida y me siento muy como mi corazón está llenando cada vez que yo puedo escuchar diferentes historias hay una historia sobre mi bisabuela que se llama Sofía y ella fue un curandés curandera del país una mujer conocida y mucha gente de la ciudad o afuera de la ciudad que llegaron a Villa María para curarse de diferentes alimentos yo tenía siete años y me caí mal algo del exomego yo estaba llorando como me sentía como iba a morir dice ven acá como es una mujer que tiene como seis pies como fina fuerte un mujerón mujerón sí es como la gente sabe que con ella no te mete you know she's just a very strong presence una presencia muy fuerte y tú lo sientes ella me da un cuchara de un aceite y me pone a sentar en sus piernas con mi espalda con mi estómago abajo y ella se empieza a jalar mi espalda el piel de mi espalda tan fuerte que yo estoy como wow esta mujer me va a matar encima del dolor que yo tengo pobrecita que esta pasando aquí despellejar despellejar y cuando yo me para de la silla ya estoy curada no me siento ni un dolor y en ese momento fue como lo mira ella wow como me sentí como una transferencia de energía y de ese momento yo como es un punto que yo sepa que yo camino con mi antepasado y mi antepasado está presente yo hago lo más posible para estar perdiente de mi antepasado la buena suerte yo tenía mi vida en situaciones que podía terminar más malo que ha terminado y yo como siempre da un punto hasta cuando mi padre estaba hablando porque ahora mi bisabuela y mi abuela no están aquí unfortunately lamentablemente no podía escuchar la historia de ellas cuando ya yo estoy más mayor que yo puedo entender algunas cosas solo como yo coge el tiempo para hablar con mi padre y mis tías como a preguntarle cosas eso sí como muy importante hacer ese camino porque muchos de nosotros no conocemos los like our roots mi padre me dije que cuando él fue para Nueva York él fue como metido en Yola en Yola en el engine wow no como dice eso en español en una en una Yola pero dentro del equipo será como en un en un barco pero dentro de donde está la maquinaria del barco entonces él dije en ese tiempo como en los años 80 fue más fácil para entrar por Miami entonces él entró por Miami después fue para Nueva York regresó a buscar a sus hermanos regresaron para Nueva York de nuevo y conocí a mi madre mi madre es second generation de Nueva York ella nací y vivía allá ella es dominicana dominicana solo dominicana o tiene mezcla ella tiene italiano adentro de su mezcla que se puede ver como tú hablas también que sale como un poquito que también es muy dominicano también pero sale con con la gestualidad de hablar con las manos conocí a mi padre y the rest is history me imagino y hablabas un poquito como de buena suerte también sí ¿qué significa esto? estas dos palabras en conjunto y ¿tienes algún proyecto que también utilice estas dos palabras? sí que nos puedas contar bueno para mí la buena suerte es como te digo muy presente en mi vida ya estoy como en un punto que puedo entender más las lesiones que me han pasado y cosas así que yo puedo sentar y decir wow yo tengo una buena suerte encima y de verdad nosotros toditos tenemos buena suerte solo es que necesito estar perdente y como haciendo manifestaciones exacto y como affirmations como hasta que tú puedes estar en un momento que te sientes triste o que yo no tengo dinero esto pero es como hay que ser un truco en tu mente como hablar la cosa positiva que tú puedes atraer las cosas positivas y a ver hay cosas que puede ser peor de esto hasta que no estoy diciendo que la cosa no es mal pero si tú vas a seguir en el camino hay que hablar diferente hay que cambiar el narrative buena suerte como te digo es es present es omnipresent y es algo que está en el trabajo también en las pinturas cuando yo estoy trabajando con bambú it's like a symbol of buena suerte pintando el bambú pero también trabajando con el físico bambú y también lo puse ese nombre para una residencia de artista el buena suerte arts club y esa residencia la estoy haciendo en mi casa es una residencia independiente yo lo que estoy ofrezando es dos semanas de vivir y dos semanas de tener un estudio gratis por un intercambio y ahora mismo estamos prioritizing dominicano y haitiano artista y eso lo estoy haciendo aquí en la zona colonial ahora y es algo como muy necesario y muy cercano de mi corazón porque te digo ese fue un sueño mío hace mucho tiempo para ayudar para dar artistas un espacio para vivir en el sentimiento como que tú no tienes un presión si por lo menos dos semanas en el futuro queremos expand y ponerlo más tiempo y más cómodo pero por lo menos tú tienes un lugar que tú puedes respirar respirar tú puedes pensar no hay presión de tú estás viviendo con tu madre tú no tienes un espacio estás trabajando en tu habitación y no hay idea que te puede llegar porque está como en un en un en una situación que no es ideal como con situaciones colaterales que no permite que la práctica artística realmente fluya me encanta esa idea porque como artista también que estuve viviendo acá lo entiendo totalmente la renta es bien alta usualmente como si estamos bien jóvenes todavía vivimos con los padres hay un entendimiento de las artes también que no necesariamente todo el mundo prioriza la práctica muchachos quítate del medio quita esa pintura o esto y del otro pero creo que era interesante el hecho de que estabas hablando de este espacio que por dos semanas se puede respirar se puede estar trabajando ayer visite la casa y es preciosa también se puede hacer una exhibición al final fácilmente porque tiene estas paredes bellísimas un techo colonial bien alto buena luz y es un sitio bien céntrico también en la José Gabriel García súper cerca del Centro Cultural de España de Teatro Buloya y demás pues instituciones de las artes que son icónicas justamente ahí en la zona colonial se puede dar un caminito ahí al malecón si quieren coger algo de fresco o algún cafecito cerca los pastelitos de Virginia están cerca también entonces era como bonito entender el circuito que tienes alrededor para aquellos artistas que tal vez están interesados en enviar su propuesta me dijiste que al principio estabas priorizando para algunos artistas que estaban en el círculo y que pues mostraban de que necesitaban ese tiempo tuviste a Patricia Encarnación como la primera artista y algunas cosas que podemos ver fruto de buena suerte Arts Club la participación de Patricia Encarnación en el show de Shadowhead en Index que se presentó en la semana de diseño entonces estaba interesantísimo no ver que es a través de un gesto de abrir tu casa y permitirle a los artistas de estar trabajando también impulsaste algunas artistas amigas muy queridas que residen en el extranjero y a veces están acá también pero necesitan un espacio per se para enfocarse en las artes entonces quisiera tal vez tomar un brequecito ahora para ir a los anunciantes y regresamos contigo soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey y lo pondremos a circular jueves 13 de abril espero verlos a todos allá es un libro que trata sobre historias fuertes historias con unos finales y unos personajes muy diversos y nada no les voy a contar más ojalá les guste mi nombre es Fran García lo que escribí mientras esperaba en una habitación vacía es un libro de poesía y a través de esos poemas yo cuento la historia de un hombre de campo que se mudó a Santo Domingo y se encuentra con los atracos el descubrimiento de la orientación sexual y sobre todo la relación con los padres lo pueden encontrar en Mamey librería en librería cuesta y en Amazon para los que leen en digital hola amigos soy Frank Seara sigan escuchando VAO Radio un cuarito no tan sano VAO Radio comparte recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones querida Kiara entonces me dicen también por ahí que has trabajado en otros medios en tu práctica artística si me podrías hablar un poquito acerca de la música o la actuación como ha sido también tu presencia en ese en ese medio de las artes desde chiquita yo siempre cantaba mi madre siempre me decía como tú vas a ser un cantante famosa que desde que yo tenía un año di que yo estaba cantando eso es siempre que ella me dice bueno ayer llegué y estabas cantando tenías a Teyana Taylor tremenda ajá ese es como uno de mis primeros amor pintando cantando tenía como una lista artística que siempre que yo te dije como quería ser cantante pintor diseñador de ropa un dancer y una actriz siempre fue oh yo voy a hacer todo eso en mi vida y bueno todavía hay tiempo tiempo suficiente claro que sí so mi madre me metía como en talent shows yo siempre ganaba yo para mi primera vez canto la canción de Annie el músico que se llama Tomorrow y mi madre en la casa como treinándome no así pone tu voz así respira de aquí and I'm like so ella siempre me apoyaba cualquiera cosa de artístico yo quería hacer ella me apoyaba me llegaba para ver shows en el Lincoln Center me pusía en theater so cuando ya yo tenía como 18 años empezó a producir mi misma música digital pero también like instrumental so yo toca como guitarra el piano la fluta la fluta la flauta la flauta otra cosa como el el drum de djembe como es un drum africano yo conocí yo aprender a tocar ese drum ese tambor ese tambor con un hombre de Senegal que vivía en Brooklyn Ibrahima un señor como mayor muy bonito como su persona pero también fue un hombre que un macho pero su presencia africana me just attracted me a lot y la cosa que él me enseñó y a tocar ese drum y la relación de nosotros como ese son ese está en la sangre de nosotros esa presencia africana so para mí a tocar ese ese tambor y sentir el energía y él me contaba historia de adonde él es Senegal que es West Africa el oeste de África el oeste de África bueno afuera de ese tema yo cantas o yo producí música está como Spotify Apple Music ahora estoy trabajando en un álbum solo porque toda mi música que tengo es más como colaboraciones con amigos y este año quiero sacar algo como más mi estilo que tiene tema de jazz y trip hop diferentes vibras también como rock and roll emo escriba música muy emocionada so es porque mi nombre de cantante es Chi Mad Emo el Chi significa es una palabra de chino que significa como la energía dentro de nosotros está presente porque también es un destino que yo quiero llegar en mi vida como llegar a un punto que ya estoy en mucha paz mucha tranquilidad con todo que estar en mi presencia y se comunica mucho eso también porque cuando entré a tu casa pues estar tranquilito ahí con tu perro pintando escuchando jazz y jazz pero también que tiene como un poco de hip hop porque escuché que tenías un poco de Tiana Taylor que tenías algunos como latin jazz que me remota mucho a Harlem también me acuerdo mucho como ese espacio del Apollo o algunos como Roots me acuerdo que también te mencioné que cuando veía la pintura me acordaba mucho Miles Davis como ha sido para ti ese crecer en Harlem y esas influencias de diferentes géneros porque también no tenemos esta fusión de la salsa pues la salsa nació en Nueva York que mucha gente dice bueno latino y nos define como latinoamericanos pero fue nacida en Harlem por estas fusiones africanas con los tambores y el jazz que era parte de la migración del sur al norte de la comunidad afroamericana como ha sido para ti también crecer en Harlem con todos estos sonidos y también formarte como una persona que está interesada en la música ese fue un bendición un bendición de cultura todos los días como caminando en la calle por la 1.25 y escuchaba diferentes géneros como funk como Luther Vandross o Marvin Gaye Shaka Khan como yo hasta vi Shaka Khan un día en Harlem como cantando en un un concerto y también el jazz como siempre fue un un diversity de ese artista con roots de de África como y eso para mí fue muy importante porque sabes que el rock y el country music todos los genres que pensamos que es que es blanco tal vez no el Miss Presley ajá viene de Chuck Norris eso fue como te digo un lección muy importante para mí y muy necesario como que yo puedo cualquier lugar yo voy yo estoy respirando diferente genre of black music of native music hasta en mi casa con mi madre le encantaba poner a Shade pero también el hip hop también mi madre siempre like you know my mom's a little gangsta so she had like ella tenía el Jay-Z o como gente de Harlem like you know Maze or P Diddy gente así como Biggie ella muy como de hip hop mi madre de un project que se llama Frederick Douglass Project ella es como New York Fool New York Fool de verdad fue mucho diversity no solo en las calles para mí pero también en mi casa y como mi hermana en otra parte ella le gustaba como like pop rock como Evanescence oh wow bien emo si si ella encantaba como todo like trip hop como tricky y gente como Portishead que fue la tema como en el early 2000s like 90s ese fue como la tema que siempre estaba en la película si si so de verdad bien psicológico como psicológico thriller algo así massive attack como entonces en mi casa tenía un a little bit of everything y también las sarts a la bachata tenía un poquito de todo porque mi madre no hablaba mucho español en la casa con los otros so siempre estábamos hablando inglés aquí fue cuando vino aquí fue más cuando yo aprendí a hablar español y hablar con mi familia con tu papá si exacto y también con la música mi madre no tanto pusía como bachata o salsa bueno salsa si pero fue más cuando tenía como gatherings de la familia con mi otro tía o con mi abuelo que fuimos para Boston a ver mi abuelo y fue como que ahora tenemos más la vibra dominicano porque mi madre está más Nueva York New York que es parte de porque son muchas identidades creo que por eso estaba hablando mucho de dominicanx porque hay muchas identidades que nos contienen tengo amigos también que se criaron mitad black mitad dominicano y tenían un sentido pues muy fuerte con lo del hip hop tenían un sentido muy fuerte también con jazz como el caso de Elia Alba también que es afro dominicana y me encanta me encantaba salir con ella porque también el disco la relevan y todo como esta herencia del house que tiene mucho de sonido de salsa y demás también hay otros artistas de hip hop que siempre me acuerdo como que los intros parecen como una canción de Maelo Rivera tal vez no tenías el español en la casa per se pero los sonidos pues te llevaban y creo que también o sea hay muchos dominicanos que pues no hablan español porque han tenido mucho tiempo allá y diferentes generaciones pero han dedicado un poco de su tiempo como jóvenes por venir por entender un poquito de la historia de sus familias muchos traumas de familias también que algunos familiares han decidido pues no pasar el español para que no se les identifique como latinos por situaciones raciales que también son metodologías de protección que hay que entender pues vivir en Nueva York igual como dominicanos o personas de color pues conlleva mucho esfuerzo en muchos de nosotros como tú misma también hablabas de dejar Nueva York en el 2020 después de las marchas de George Floyd y todo estas situaciones que pasaron en los últimos dos años o tres años bueno los últimos dos años de Trump que estaban realmente muy fuertes en contra de la presencia negra en contra de la presencia de como ellos también llamaban el otro que también estaba muy enfocada en los asiáticos y nosotros tenemos también dominicanos con mezcla asiática con mezcla afrodescendiente entonces era interesante escucharte también como hablabas de eso de como tu mamá siendo dominicana también tenía toda esta presencia del hip hop y de la cultura negra también siendo como dominico italiana como que eso va mezclado en todas partes también quisiera hablar un poquito ahora de este sentido de África en tu trabajo me gustaba muchísimo ver estos animales cuando vi la jirafa pues me emocioné mucho en tu trabajo porque si como mencioné antes sentía lo de Miles Davis y sentía como esa presencia de reconectar con la madre tierra como era para ti también estar representando estos animales que vienen con mitologías como la mitología del jaguar si podías explicarnos un poquito como llegan estos personajes a tu trabajo el giraf fue el primer animal que yo hizo en un en una obra tan grande el presencia del giraf es como un presencia larger than life como son un animal más grande que la vida tiene like long neck es una forma elegante hay un animal que me que me atrae mucho que está en mi mente like porque yo quiero pintar eso esas cosas esas characteristics of the giraffe es cosas que me explica también yo siempre como quería estar más más alta que yo estoy y me siento hasta que no es algo que yo camino con todos los días pero me siento que yo sí también I'm a larger than life kind of person even if it's not my intentions it's still como la energía todavía está ahí pero en el sentido de reconnecting con África es muy importante porque hay mucha ignorancia aquí en República Dominicana de nosotros roots de africano muchos dominicanos dicen no yo no soy africano no soy negro darker than me que tú estás diciendo que tú crees que tú es es como esa delusión y ignorancia de a donde nosotros viene y la historia de este país es muy fuerte en mi trabajo yo trato a quedarme lo más natural posible con materiales natural pero también que tiene su historia como el camino de los sacos el bambú los cosiendo de mano todo eso son para mí reconnecting con lo antepasado es muy ritualístico para mí es como meditación cuando estoy trabajando con este material me siento como estoy llamando en mi antepasado para mandarme mensajes para mandarme información para hasta que si no sé por qué estoy pintando esto por qué yo quiero hacer eso me va a llegar una información por qué lo hizo hay alguna cosa que de verdad no sé por qué estoy haciéndolo o por qué me llegó pero después en vida como ve que todo en la vida hace como un círculo cuando yo estaba viviendo en las galeras ahora yo me mudé allá en el 2020 yo dije yo quiero estar más cerca de un playa que se llama playa rincón que está ubicado en las galeras de Samaná me quedo ahí y la energía la gente me encantó que hasta mi padre vive aquí en la capital y yo no tengo familia de Samaná pero quedo allá él fue a visitarte sí claro él quedó él quedó conmigo como mes y cosas así fast forward yo hablé con mi con mi madrina hace como siete meses atrás como el verano pasado ah bueno antes que yo llegue ahí toda mi vida los años que yo duré para cuando no llego a República Dominicana que fue un largo tiempo que no vino siempre fue mi mente like a pictorial un memoria fotográfico de un lugar que me llegaron me llevaron cuando yo estaba joven en el país como con el agua que estábamos sentando un malecón con montañas y agua yo siempre like adónde que yo hasta que me llegó un momento así fue verdad o fue un sueño like ahora no no puede decidir cuál es realidad boom fast forward el año pasado habla con mi con mi madrina y ella me dice mira que raro que tú estás viviendo en las galeras porque cuando tú estabas chiquita nosotros te lo llevamos te llevó para las galeras wow y tú lo encantó tú lo llamaste el mundo de coconut trees como el mundo de palma de coco sí y yo lo estaba mirando en serio ella dije sí nosotros sentamos un restaurante en el malecón and I'm like wow full circle yeah full circle so hay cosas que yo ni te puedo explicar porque lo hacen pero algo en mi arma y también con el presente de mi antepasado es para llegar a un punto para conocerme más a mí o este camino hay cosas que nosotros deberían hacer nosotros estamos en un journey y tú puedes como coger este camino o este y algunas veces tú coges otro camino pero siempre me siento como tú deberías llegar a donde a donde deberías llegar como Sankofa volver a volver a donde se quedó me encanta mucho eso creo que había un espacio en DC estuve trabajando con el Smithsonian por un tiempo y hay toda esta cultura en DC afro que también está en peligro porque con la gentrificación y demás siempre se busca crear políticas públicas en la cual la memoria negra siempre está sufriendo entonces una de estas memorias que yo veía es una librería bien bonita café se llama Sankofa que está detrás de Howard University y me acuerda mucho a lo que me decías de la galera ¿por qué? porque esta filosofía de Sankofa del pájaro que mira hacia el plumaje detrás siempre está recogiendo o tratando de recoger dónde se quedó creo que tal vez esa memoria que se quedó tú ya de seis años de querer volver a este lugar pues te trajo físicamente al lugar sí y fuerte que estaba eso fue algo que siempre estaba en mi mente like where where was I dónde estaba dónde estaba y fue como una memoria tan distante en un momento yo hasta como no eso fue un sueño eso no fue realidad después hablé con mi madrina y son cosas que remind me como me hace recuerdo como tú estás en este camino y tú estás haciendo bien regards to el camino para atrás para África porque es muy importante yo mi arma me está como atraendo mucho para el west de África el oeste de África yo no sé por qué todavía no llega un tiempo que mi familia me dice que tenemos familia de ahí o no sé posible que yo no has hecho tu 23 en mí no sé nunca sabes porque esa parte de África me está llamando tanto por muchos años y ese también fue cuando te conté la historia de Ibrahima el señor que me enseñaba a tocar que es de Senegal y me me dice muchas historias de ahí y yo estoy como wow el día que yo voy a llegar allá o por lo menos en otra parte de África que me va a traer va a ser un otro chapter en mi vida porque después de ahí voy a entender más porque yo quiero hacer ese camino o porque hay cosas que me llegaron en mi vida que me está diciendo aquí allá cuando tú pintas ese animal o cuando ese animal te entra en tu mente de dónde viene ese animal de dónde ese animal es nativo cuál es su característica también cómo está el tema de ese animal también porque hay muchos animales que son que están llegando extinción por la gente que está como también es muy importante para mí como la cosa es natural para dar recuerdo y estar agradecida de nuestro mundo de la naturaleza de los árboles de la agua del mar esas son cosas que nosotros como bueno nosotros no voy a hablar pero gente que no están agradecidas y como lo abusan en este caso vivimos en las dos esferas en Estados Unidos y aquí con esta situación con la industria totalmente que siempre es esta discusión de cómo están utilizando de manera excesiva los recursos y cómo eso nos afecta para pensar también en un futuro muchas de esas discusiones acerca de la minería acá que siempre está muy presente de la contaminación de la venta de muchos de los terrenos ahora mismo tú mencionabas mucho Samaná y era como interesante de que se tomara en cuenta también las discusiones que se han tenido de la privatización de las playas porque imagínate si esa playa en ese momento bueno estuviera ya privatizada y tú no pudieras reconectar con esas memorias que tuviste desde los seis años es interesante porque muchos de los dominicanos en la diáspora han conectado con otros movimientos activistas aquí cabe destacar de que ha sido importante no solamente la difusión a través del inglés porque muchas personas pues no sabían necesariamente que estaba pasando y no tenían conocimiento del español entonces me acuerdo mucho conectando un poquito con lo que hablas de preservar el trabajo de Gina Goico en este caso de Patricia que muchas veces cada vez que están haciendo movimientos activistas aquí también feministas pues han hecho eco en otros espacios los esfuerzos que se han hecho de tener justicia para nuestro ambiente y nosotras mismas también algo interesante que quería como preguntarte en cuanto a la belleza porque veo mucho en tu trabajo de que hay bien acentuado el cabello que las cejas que el make up y me dices también como en estos días que tu hermana ha comenzado también su journey aquí como emprendedora entonces era bonito también ver como parte de tu familia también ha estado en otro journey y quería ver si querías mencionarlo porque hay muchos de nuestros dominicanos en el extranjero que han venido para acá y ha abierto también sus propios negocios y teniendo también este sistema de economía naranja entonces quería preguntarte un poquito de eso como esta herencia de la belleza en tu familia ha permeado también otros espacios en nuestro barrio en Villa María bueno la belleza como te digo empezó para mí con mi madre que te diga bueno es una mujer muy bella cuando caminaba en la calle con ella siempre la gente pensaba que ella es un celebrity tenía como características de Mariah Carey y como de JLo siempre fue como un momento una bomba sí hasta que yo miraba a mi madre como mi madre es famosa esa mujer fue mi primera como ejemplo de la belleza y como ella es un cosmetologist so ella siempre estaba trabajando en salón después un día ella abrió su propio salón de Donnie Valles fue muy como encendido ella hacía pelos uñas tenía muchas clientas hasta como gente conocida de Harlem como cantantes y cosas que venían a ella específico porque ella tenía como ella tiene un talento como muy específico su salón se llamaba Satin Doll la muñeca de Satin sí muy linda entonces en el camino de vida yo siempre como te digo miraba a ella like wow yo quiero ser como mi madre y siempre tenía como zapatos nuevos diferentes cosas lo miraba en el espejo haciendo su pelo haciendo su maquillaje eso es una cosa que yo siempre estaba en mi camino fue un momento largo pero desde como el 13 hasta 18 19 por ahí que no vivía en mi casa y yo tuvía como muchos problemas de la casa y cosas así pero siempre mis amigas me decían como no se nota tú siempre tienes tus ropas tú siempre se ve con un presencia que no sabe qué te está pasando en tu vida de verdad yo no no estaba como perdiente porque yo tenía esa actitud como yo ni puedo tener casa pero la gente no lo va a saber en mi presente como yo manejo mi imagen tu presencia si mi presencia en la pintura eso es algo como que carries on como la belleza de mujeres como muy muy done up no tanto vamos a decir maquillaje porque yo no pongo maquillaje no yo creo que las mujeres de verdad no necesitan maquillaje yo por lo menos pongo un lip gloss un glitter así pintando a esa mujer así es como pintando a la mujer en su su más belleza como la 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 cultura de la mujer dominicana que es esa cultura sublime es súper como tú haces tu pelo tú las uñas tú estás like done up so es interesante a ver también mi hermana que tiene 18 años y como tú estaba diciendo ella abrí su salón de suña en Villa María es un caso muy humble humilde humilde un casita y estoy muy como feliz muy orgullosa de mi hermana porque ella podía coger diferentes caminos tú sabes el camino de la calle camino de barrio podía ser otra forma y ella fui a aprender a hacer suña y sacó su licencia tiene su salón ahí que se llama Nails Kia lo deseo lo mejor de verdad y me hace te digo muy feliz a ver ella cogiendo ese camino tan joven porque tiene 18 ahora y tú sabes estoy emocionada a ver a dónde ella va a llegar con eso y ojalá un día abre su propio salón y tiene diferente negocio que es parte también como de la práctica artística porque muchos de los artistas también diseñadores dominicanos como Lu Arce Polo como José Durán me acuerdo que las uñas era como un elemento increíble que hacían colaboraciones con esta chica con Naomi Nails que se dio muy a conocer y crecieron juntos como en este panorama de dar un estilo específico y colaborar para crear ese estilo bien neoyorquino de finales de los 2000 y principios de los 20 algunos planes futuros que deberíamos saber algunos shows que estás trabajando o quisieras exhibir en el extranjero en este momento cuáles son los planes de Kiara en estos siguientes años este año yo tengo planes a seguir trabajando tengo algunas series diferentes series con las pinturas y con sculptures que voy a empezar voy a empezar un serie nuevo de tipis y relación de lo antepasado y lo gente nativo que vivían en ese en ese structures y por qué y cómo aprender más la historia de eso que voy a sacar salir un álbum como canciones de mi música esa es más adelante en este año y con la residencia quiero seguir creciendo poner las cosas más oficial como ponerlo como una organización para poder buscar como funding y buscar por lo menos un casa propio que es solamente para la residencia y para artistas que pueden crear ir juntos posible podemos ser artistas a la misma vez ya tengo como el calendario casi lleno para el año super gracias tenemos tenemos plan de hacer una exhibición de los artistas que participaron en el final del año vamos a ver dónde lo hacemos porque ahora no tiene un lugar o un galería o un lugar para hacerlo el que quiera por favor colaborar con Kiara y sobre exhibiciones ahora tengo posible un o dos exhibiciones afuera del país y vamos a ver si algo si puede hacer algo aquí en el país me gustaría hacer como una exhibición solo para que la gente pueda ver más las obras y aprender más de mi práctica es importante como una artista de la diáspora la gente de este país me conoce más y puede como aprender más de mi proceso y que estoy haciendo aquí también con la residencia para que puedan como seguir creciendo en la comunidad y podemos ver a dónde podemos llegar podemos crecer juntos el mundo artístico aquí en colaboración con músicos porque también he visto que muchos músicos están dentro de esta comunidad negro caribe los chicos de la gran ma 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 los machés que siempre los veo también en colaboración con ustedes estoy trabajando con algún artista aquí ahora marco que es como un guitarista muy amazing y otro artista es laura estoy emocionada también a ver esa mezcla de artistas como de que crecieron nacieron aquí como yo de la diáspora y como podemos mezclar como el inglés el español y diferentes genres que estamos mezclando de allá afuera de aquí como el dembow el hip hop el jazz o el R&B y mezclando todo estoy emocionada estoy emocionada y nosotros también locos por verlo entonces gracias si tú quisieras por favor decirnos acerca de las redes cuál es tu handle en instagram cuál es tu handle en twitter para que hagan este follow up y disfruten ya de por sí del trabajo de Kiara Torres el handle en instagram se llama Kiara Torres Kiara con Q y mi handle de la residencia se llama el buena suelte arts club y puedes también seguirme en las redes de música en apple music o en spotify es chi marimo que es chi con q y marimo muchísimas gracias Kiara por estar aquí con nosotros y felices de estar abriendo este espacio también para la diáspora un abrazo gracias a ustedes ustedes cuídense y cuiden a otros caña dulce jugo de limón pao 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 yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holga y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holga y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz y siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo presiento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan así como el mejor arroz arroz la garza patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de tetra pack agua cristal menos plástico más vida cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito aprendamos a celebrar los pequeños logros porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando don pedro celebra todos los días la vida de nosotros que no de nosotros Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS Con atractivos beneficios para tu business Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios Popular, a tu lado siempre Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones